¡Lulú! Feliz cumpleaños Luis Miguel por la duda, te voy saludando porque después no tengo señal, así que por las dudas, Luis Miguel, sos mi cable a tierra, te amo con el alma, te deseo lo mejor y seguí cantando por favor, y venís más seguido a la Argentina antes de que no quiera que haga mayo. Bueno, te queremos, Luis Miguel, te adoramos, mirá, te voy a mostrar, estamos todas reunidas acá, mirá que lindo, está por empezar el show de tu cumpleaños, unas palabritas para Luis Miguel, Luis Miguel, te amamos Luis Miguel, que grande. Está por empezar el show, estamos tomando acá algo, bueno, sabés, Lulú, hoy está igual, igual, pero igual a Luis Miguel. Idéntico, Luis Miguel, te amamos, feliz cumpleaños por la duda, porque se me gasta la batería. Te amo Luis Miguel, feliz de estar acá, en esta fiesta maravillosa, en las incondicionales con Luis Rubén, el cumpleaños de Luis Miguel. Te amo, te amo Miki, gracias, gracias por tanto Miki, te amo, te amo, decíle algo a Luis Miguel. Te amo Luis Miguel, sos mi cable a tierra. Sos todo, sos todo para mí. Por empezar el show, eh. Te amo Luis Miguel. Feliz cumpleaños, Luis Miguel, por la duda, te voy saludando, porque después no tengo señal, así que por las dudas, Luis Miguel, sos mi cable a tierra, te amo con el alma, te deseo lo mejor, y seguí cantando, por favor.